Idiomas, manejo de software o maquinaria, trabajos manuales, así como el manejo de emociones y la expresión oral son algunas de las habilidades que los jóvenes pueden desarrollar derivado de la pandemia del coronavirus. Así lo señaló durante el webinar COVID-19 y Juventud, redefiniendo el presente y el futuro, organizado por la Universidad de Guadalajara, el Neurocoach, Moisés Contreras, que señaló que se pueden aprender habilidades duras y blandas. ¿Cuáles son las duras? El Excel, la programación, los idiomas, mejorar el conocimiento contable financiero, el poder soldar, el trabajar de alto nivel la carpintería, manejar el aluminio, manejar la soldadura, manejar cierto tipo de maquinaria. El mundo siempre, siempre necesita personas con talento duro que solucione algo concreto. Las habilidades blandas son las siguientes. Manejo de la disciplina, autocontrol, manejo del estrés, trabajar con otros, ayudar a los demás, poder comunicarte en público, aprender a entender lo que lees, escribir, que son habilidades que parece que nadie ve, pero son fundamentales. Explicó que el cerebro siempre se va a adaptar a cualquier circunstancia, pero existen dos maneras de hacerlo, la creativa y la borreguil. La primera tiene que ver con aprovechar el tiempo en actividades de valor. La segunda tiene que ver con la pasividad y las quejas. Todo esto, adquirir habilidades y conocimientos, es una buena manera de que los jóvenes se enfrenten la incertidumbre, el estrés y la angustia que les generó un abrupto cambio de rutinas por esta pandemia. Para Señal Informativa, Julio Ríos.